Yo en mi libro le digo a la gente que cada vez que se despierta tiene una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De cambiar. Diga, ¿usted es Francisco Aparicio? Sí. La historia trata de un cocinero mediocre que da un braguetazo y consigue una pareja joven que le monta un restaurante y cuando está en el mejor momento de su vida le envían una niña con un DVD, es su nieta y toda la historia trata de la transformación de este personaje que ha negado ese pasado y que finalmente se convierte en un ser humano de verdad. Pancho es un tío de cocinero, un señor que ha tenido una hija a la cual ha un poco menos que abandonado, que lleva muchos años sin tener contacto con ella, sin saber nada de ella y que comienza con la llegada de su pasado, un recorrido que nos permite descubrir a un señor bastante más sensible en el correr de la película y más, entre comillas, normal de lo que parecía de comienzo. Cuéntame un cuento. ¿Un cuento? ¿Qué tipo de cuento? De los que le contabas a mamá. Hansel y Gretel. No me gusta. ¿Por qué no? Termina bien. Los chicos se salvan y hasta le hacen millonario al padre. Mejor no me cuentes ningún cuento. Mi personaje es su madre, la Amanda Argentina, con su abuelo, que no conoce. Y su abuelo lo que hace es volver a Madrid para encontrarla. ¿Y Ariadna Gil quién es en la película? Consuelo. ¿Y quién es Consuelo? Mi amiga. La amiga de mamá. Interpreta Consuelo, que es una amiga de la hija del protagonista, que vive con ella, que de alguna manera cuida también a la niña protagonista de esta historia, a la nieta del personaje que interpreta Darío. Es una mujer que de alguna forma ha sido la segunda madre de esta niña. Y establece una relación con este hombre que llega, que conoce por primera vez, que es el padre de su amiga, el cual no ha criado a la hija, no ha ayudado ni ha conocido nunca a la nieta, con lo cual tiene una relación bastante de rechazo, obviamente. Y luego, poco a poco, van cambiando las cosas. ¿Y tu mamá? ¿Cómo se llama la actriz que hace tu mamá? Kiramiro. Kiramiro. Muy bien. ¿Y Juan Echanove? ¿Qué hace en la película? Es mi padre. Jaime, si el personaje yo interpreto, es el padre biológico de la niña. Es un hombre cínico, bondadoso, seductor e irresponsable, fundamentalmente. Cae la pasión con el personaje que interpreta Kira. Y mi personaje, de alguna manera, es uno de los que, por su propio beneficio, por mantener su situación a salvo, genera alrededor un desastre efectivo, que es, en este caso, una niña abandonada, básicamente, ¿no? Yo creo que es un personaje bonito, una pincelada bonita dentro de una relación interesante, que es lo que yo creo que es quien es ver la película de Beda. ¿Te ha gustado? Esta es Cristina, una de las protagonistas de nuestra película. Cristina es una chica muy especial, muy vista, muy inteligente, mejor dicho. Y muy sensible también. ¿Se portó bien Grandinetti contigo o no? Sí. Y el personaje del abuelo, que al principio no te gustaba, porque no lo conocías. ¿Terminas amiga de él o no? Sí. La relación con la niña ha sido fantástica. Parecemos abuelo y nieta, de verdad. Ella se ha relacionado muy bien con el equipo. Con Darío, bien. Me ayudó bien. Con Arianna también. Siempre han dicho que es complicado trabajar con niños. Yo creo que lo principal es que uno no se olvide de eso, de que son niños. Intentar relacionarse con ellos a partir del juego, a la hora de actuar, ¿no? En definitiva, actuar no es otra cosa que jugar a ser otro. En el casting que hicimos, apareció una niña que tenía algo diferente. Y con la ayuda de Darío y de Arianna, que son los que están más en contacto, la verdad que la niña ha cumplido absolutamente las expectativas que mostraba en el casting, ¿no? Tiene algo diferente. Si se decide a seguir en esto, en este oficio, que lo haga con la misma alegría que vemos que lo hace. Te prohíbo que me llames abuelo y a tu muñeca también se lo prohíbo. ¿Por qué no te podemos llamar abuelo? Porque los abuelos son ancianos que andan con bastón y se babean. En cambio yo soy un hombre muy juvenil, lleno de vitalidad y simpatía. ¿Te puedo llamar Francisco? No, Pancho, decime Pancho. La chica que te echó de tu casa te llamaba Francisco. A mí nadie me echó. Fue una retirada estratégica. Te juro que lo echó. ¿Te gustó haber trabajado en la película o no? Sí. Bueno, nosotros también. ¿Viste que despedida te hizo todo el equipo? Sí. Con Ariadna ya nos conocemos, habíamos trabajado hace varios años en Barcelona y hemos hecho El lado oscuro del corazón 2. Es una actriz estupenda, es una amiga increíble, es alguien que la procede ahí quiero mucho. A veces uno, cuando trabaja por primera vez como un actor, tiene la necesidad de trabajar para crear el vínculo, estar atento a ver cómo es la cosa hasta que la cosa funcione o no. Con la verdad, por suerte, ese trabajo ya lo tenemos hecho, entonces no había nada de lo que pudiéramos preocuparnos más que la tarea. Tú eres un hijo de puta. Así que Lucia nunca trabajó con vos. Me estás haciendo daño. ¿En qué más me mentiste? Suéltame. Solamente te desnudas en tu trabajo vos. ¿Qué quieres saber? Si tu hija folla por dinero, eso quieres saber. Si fuera por ti, estaría follando por 30 euros al polvo. ¡Corten! Con Veda nunca había trabajado. Es un proyecto que tiene muy claro lo que quiere. Es muy preciso. A mí como actor me permite tocar varias cuerdas y sentir todo el tiempo que el personaje que estoy haciendo tiene carne para morderlo. Bueno, me mandó el guión y la verdad que lo leí, me pareció un guión muy bonito, ¿no? Y me conmovió mucho al final, me gustó mucho, me pareció una historia, pues ya te digo, muy delicada. Escribió una historia muy bonita, con juicio. Y me escribió un personaje que la verdad que he disfrutado mucho haciendo. Me interneció muchísimo todo lo, esos tres personajes centrales de la historia, un poco los tres desubicados del mundo, un poco fuera de la normalidad de la gente. Y qué bueno que se encuentran y de alguna forma crean una especie de nueva unión familiar, entre comillas, sin ser convencional. No me gusta eso. ¿Qué? Lo verde. Es albahaca, no puede no gustarte. Es guay. ¿Guay? Está más buena que la de abajo. Bueno, al fin un puto elogio. A mamá no le gusta que se digan palabrotas. A veces hay que decir algunas. Son como la albahaca en la pizza, le dan sabor a las frases. Es imposible hacer una película, digamos, solo. Eso que está detrás, que nunca se le da tanta importancia, que es el equipo, que no es solamente las figuras del equipo. Todos son extraordinarios en su totalidad. Desde el maquinista, el script, no solamente de toda fotografía, que es fantástico, que es con mi aspirós. Creo que ha sido un traje muy placentero y muy armónico. Y de eso tiene mucha responsabilidad el director, siempre. Bueno, me estoy pasando muy bien ahora. Me está yendo todo bastante tranquilo y bastante poquito a poco. Es una película muy delicada de hacer. La película empieza en un tono más ligero y luego se va yendo hacia una parte muy dramática y muy trágica. Pero va pasando de una forma muy sutil, prácticamente sin darte cuenta. En los últimos meses mi vida cambió. Mucho. Algunas cosas que pasaron las viví. Otras me las ocultan. Pero yo las imagino. Me dijo un día Te ayudará Su sangre es mía Por mucho tiempo también Justicia. No. Si. Ni. No.